¡MÚSICA! Y estamos aquí donde lo dejamos la última vez Como dije iba a hacer un poco de farmeo y eso Y lo que he comprobado, así tras repetir es que os dije en el anterior vídeo o en uno de los anteriores Que los Pokémon jefes finales se conseguían volviendo a hacer el nivel y que me los iba a volver a hacer entre vídeos Pero me he vuelto a hacer el del último nivel y nada, no me han dado nada Así que lo que imagino es que son al azar, o sea que cuando ganas al jefe te lo pueden dar o no Y bueno, pues como es al azar he decidido que mejor no farmeo entre partidas, o sea entre vídeos Porque al final tengo que explicar siempre que he hecho, no sé qué, es mejor que lo que vaya consiguiendo lo consiga en el juego Y ya está, eso sí, también dije que era una tontería gastar dinero en enseñar ataques Pero luego me he dado cuenta de que tienes bastante dinero para lo que cuestan, lo que suelen ser los ataques Que cuestan un poquito enseñarlos, así que a unos cuantos Pokémon sí que les he enseñado Para que tengan un par de ataques más Sobre todo a los poderosos que tengo Y por ejemplo, tenía por aquí este tentacul que era poderoso Pero que solo tenía esto, púas tóxicas y no quitaba nada Ya veis que tiene una estrellita de daño Pero veis, le he enseñado un ataque y ahora tiene uno de 3 de ataque O sea, de 3 de potencia, así que no está nada mal el asunto Por eso os digo que a algunos sí que les he enseñado Y bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es esta zona Y ir al Battle Royale Bueno, vamos a ver qué hay por aquí Pues eso, no le pido la forma ¿Eso es ese ninja? Ah no, es Nidoran Es que es muy gracioso este juego, te lo juro A veces no les pido la puta forma a los Pokémon Vale, esos son Drowsys Iba a decir himno, pero no, son Drowsys Y joder, lo otro te lo juro que parecían sedinjas Encima estamos aquí en un sitio que es como fantasmagórico Digo, pues ya está, sedinja Pero me parecía raro que saliesen tantos Y no, no, eran Nidorans, eran Nidorans Mira, un Cubón Seguro que aquí nos sale la madre fantasma de Cubón Estamos aquí a tortazo limpio Oye, este aguanta bastante Que por cierto, ahora se me olvida Que les he enseñado ataques Y tengo otros ataques también Vamos a probar un poco Cascada Olo, 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 que me han dormido Nada, nada Cascada contra este debería ser eficaz Sí, mira lo que le he quitado con el tortazo El tortazo está bien para los otros Pero para este Para estos está bien el tortazo A tortazo limpio Pataplas, pataplas Bueno, siguiente zona Seguimos Uy, este Pokémon ya lo tengo muy jodidillo Igual hay que ir cambiando Vamos a cambiar Uy, uy, uy Que me enganchan Mira, con ataques a distancia Uy, mira, un Cubón Ah, nivel 88 Qué tristeza A ver, ahora que estoy con más calma Ay Tentacul Tentacul también me gusta mucho Porque, claro Tiene solo 108 de poder Pero luego lo comparas con Tentacul Y no está tan diferenciado Porque al final es una evolución Entonces es un poco como Que están ahí, ahí O sea, de defensa Ahora no lo puedo ver Pero cuando estás en el menú Me salía que este era el que más defensa tenía De los que tenía Bueno Vamos a ir con Con Tentacul Que para algo le enseñó un ataque Que es Secret Power Que no es la gran cosa O sea, no es ni de su elemento Pero bueno Es lo que hay Al menos paraliza De vez en cuando Es que Toxic Spikes Está bien porque envenena Pero Pero quita muy poquito Solo para eso Nada, este va muy bien Además se ejecuta muy rápido En este juego está muy guay eso O sea, al final Merece la pena mirar todos los ataques Porque unos se hacen rapidísimo Unos abarcan más Eso es algo que no tienen En los juegos de Pokémon De combate por turnos Quiere decir que sí que tienen Cuanto quitan y tal Pero no importa A qué velocidad se ejecute Ni nada Todo va por turnos Así que me parece un añadido Interesante De cara Al gameplay Y esto Olo Dos Nidorinas de golpe Encima Olo, olo ¿En qué nivel es? Niveles altos, eh Y un Nidorino también O sea, una versión evolucionada Madre mía Este piso ha sido De repente No nos dan una puta mierda Y de repente en este Nos dan un montón de cosas De hecho, a ver Ahora que me han dejado en paz Puedo mirarlos Jo, es que mirad qué poder, eh Eso sí Todos con Poison Sting O sea Picotazo venenoso Vamos a probar Patada doble Doble patada Aunque son de tipo veneno Deberían aguantar doble patada Por ser de lucha Vale, el jefe es Marawak Ya dije yo que va a ser un Marawak Pues igual cambia otro, eh Voy a cambiar a Poliwag Porque tenía Sí Tiene un ataque de agua De distancia Me viene bastante bien Con el Marawak Parecía que se estaba tirando pedos Y es la tierra Me viene bastante bien El ataque a distancia Porque mantengo la distancia Esto es como el Dark Souls Mantengo la distancia Pero le doy Con el agua Que encima es eficaz Por ser de tipo tierra Ahora se está cabreando, eh Vale, ahora no le hago daño Así que mejor espero ¡Holo! Mal hecho Tampoco me está quitando nada No sé si eso solo me mantiene lejos O qué Cuidado, cuidado Cuidadín, cuidadín Vale, eso sí que me ha quitado vida Voy a cambiar de Pokémon A uno más Uy, uy, uy Uno más de ataque Que esto ya está conseguido Pero da igual Vamos con Poliwyr Voy a intentarlo con Haciéndole la cascada Mira, un Cubón Uy, ese nivel sí que me gusta Joder, cuánto le ha quitado la cascada Lo habéis visto, ¿no? Tres golpes O sea, contra jefes Es eficaz la cascada Ah, mira Y me la han dado ¡Qué bien! A la primera, eh Ya veis lo que os he dicho Que es al azar He tenido suerte en esta Oye, pues mira que bien Ahora, cuando salga Es momento de De mirar que me han dado Bueno, no es momento Porque te lo dicen aquí Ahora lo veré Qué tal están A ver, vale Nada Estos no 160, 148, 122 Vale, joder Este es el most powerful Encima Joder, un Marawak Uno de mis Pokémon preferidos Sobre todo con el tema Del hueso Hueso fuerte No me acuerdo Como se llama El hueso O hueso fuerte O hueso duro Que es que le doble el ataque En los juegos de Pokémon Vale Bien, pues perfecto Vamos a ir aquí A vender Unos cuantos De los tristoncios Que me han dado Que me han dado Algunos por aquí Que estos cubones Por ejemplo Es un poco Que da penica Abandonarlos Pero a ver Que es que ya Ya está, ¿sabes? Que es que me han dado Una tristeza Vale Ahora vamos a A ver si me A poner al Marawak Que es ahora Mi Pokémon más fuerte Y a ver si le enseñamos Un ataque interesante ¿Veis? Es que vale 200 pelas Y al final ¿En qué gastas el dinero Si no? ¿En serio? ¿Golpe aéreo? Oye, pues está guapo Pero voy a enseñarle otro A ver si Es que no me gusta Cabezazo Ladrón Nada, nada Vamos a hacer otro intento Quiero que me enseñen Hueso Meran O algo así Protección Nada Menudo mal gasto De dinero Bueno, he conseguido esto Es que mira Como es cabezazo Yo quería algo más guapo Pero bueno Midorina La verdad es que Tengo un buen equipo Bueno Vamos entonces Al Battle Royale ¿No? Estamos preparados Oye, pues igual Ahora me estoy arrepintiendo De no haber pillado Protect Porque Porque si Lo hubiese pillado Me habría venido bien Para el Battle Royale Que tiene pinta De ser jodido Vale Derrotar A todos los otros Pokémon Hostias No puedes cambiar Hasta que no se te muera O sea Que tienes que usar Buah Pues tenía que haber usado Protect O sea Tenía que haberle puesto El Protect Ahora igual Me estoy arrepintiendo Bueno Me habría venido muy bien Para aguantar Mientras se dan pa'l pelo Bueno Estos son cosas Estos son cosas que Te acuerdas Te das cuenta Después Es lo que hay Bueno A ver eh Vamos a ver Que nivelaco Hay por aquí De todos modos Voy a mantener Las distancias Que se vayan matando Y luego ya Y luego ya Pues eso Primero Manteremos Manteremos la zona Vamos bordeando Hombre A alguno le podemos dar Un cabezazo Como ese Que tenía De todos modos Se mueren de un golpe Yo soy tonto Vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale Que se sigan matando Unos golpecitos De vez en cuando Bueno Vamos bien No parecen muy poderosos Vamos a estar La primera ronda O algo así Porque no están Los Los que decían Que estaban De ser que luego Hay más fuertes Digo yo Ya está Ya está ganado Ah vale Ahí vienen Los pesos pesados Bueno Mientras me vengan De uno en uno Bien La verdad es que Está muy bien El ataque este Que he conseguido Porque el escasco De un toque Venga Toma por saco Toma por saco Toma por saco Vamos allá Uy El de Lograbe leer a guantan Claro Tipo roca Es que no me queda otra Vamos allá Cabezazo Lo bueno de cabezazo Es que pega dos veces Es lo que os digo Por ejemplo Puede quitar No sé cuánto Pero luego Depende del ataque Puede pegar más de una vez No sé qué Por ejemplo Aerial Ace Da menos realmente Pese a que pueda aparecer Un meso Jorata Que cuando me Golpeo Luego con cabezazo Quito más Porque da dos veces Vale Aquí vienen los pesos pesados A ver que Vale Sí Los ibis Los ibis Ya hemos visto que eran Vaporeon Jolteon y no sé qué Por lo menos hemos visto Que te los ponen al principio Si será Flareon Sí Vamos Vamos Cuidado eh Cuidado aquí Esos son los jefes Finales Básicamente Uf Sí que aguantan Sí que aguantan Chavales Me da miedo Que se me muera el Pokémon Porque no sé qué pasa Cuando se te muere No sé si lo pierdes Para siempre No quiero perder a Marawak Bueno Por ahora vamos bien Mientras no me den Porque por ahora Se ve que están Como a otro tema Vale Solo queda uno De los pesos pesados Flareon Voy un poco a saco A saco A cabezazos Vale Solo queda un Ninetales A tomar por saco Uf He ganado Y sin perder al Pokémon Muy bien Así me gusta Nos hemos pasado El primer gimnasio Como sería en Pokémon Genvietan 500 Vela Vaya tristeza Bueno Ni uno perdido Eso es una Un buen asunto Wow Podemos ir a la zona B Pues salto para allí De inmediato Uy Mewtwo Bueno chicos Voy a mirar un momento Aquí A ver si Otra vez Me dan mejores ataques Dig Oye pues dig De poder 3 Me lo pienso Lo voy a meter Porque esto me imagino que Bueno No es la gran cosa Pero Tiene buen poder Ahora tengo uno de 3 Y de 2 de potencia Bueno chicos Pues aquí dejo el vídeo Puede que en el siguiente vídeo Lo haga en cooperativo Para probarlo un poco Espero que os haya gustado el vídeo Y dentro de poco Más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!